Bienvenidos a Misión Posible. Para nosotros es, mejor dicho, un sentimiento de gratitud poder contar con el apoyo de todos los emprendedores de la ciudad, porque este espacio es para ustedes, es un espacio de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Hoy comenzamos nuestro programa con artistas, esos artistas de nuestra ciudad que hacen artículos con mucho color, con mucho amor y sobre todo muy importante resaltar que la inspiración son como las mascotas, los animales y ellas Alejandra, Alejandra y sus gatos es la marca, bienvenida. Alejandra y sus gatos, hola, feliz de estar aquí en Telemedellín, gracias Daniela por la invitación y bueno, vine a mostrarles un poquito de todo lo que hago con todo el corazón, muchas gracias. Bueno, yo veo a Alejandra y sus gatos y yo pienso, pues esta mujer tiene un talento impresionante, pero me hace pensar que la inspiración inicialmente para comenzar la marca, pues fueron los gatos. Yo soy una enamorada de los gatos, realmente nunca había tenido gatos y hace cinco años tengo una gata y ha sido toda una locura, ha sido un aprendizaje. Entonces, de tanto mirarla, de tanto observar sus movimientos, yo decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Un día dije, voy a hacer un cuadro con un gato y lo pinté pues para mi casa y mis amigos Aleja, que es ese cuadro tan bonito, pinta para nosotros, hacer más cosas. Y bueno, y llevo más de un año pues pintando gatos y súper encarretada con el cuento, feliz. Nuestros emprendedores antioqueños y de Medellín, es de resaltar que la mayoría todo lo hacen con sus propias manos, ese trabajo de paciencia, de dedicación, además del amor que le ponen a cada uno de los artículos que venden. Entonces Aleja, cuéntanos, además de cuadros, ¿qué más haces? ¿Qué personalizas con la cara de las mascotas? ¿O si es de cualquier animal? ¿O si es cualquier cuadro que nosotros queramos de pronto personalizar en algún artículo? Pues bueno, yo empecé pintando gatos, como te dije ahorita, pero entonces cuando yo vi que estaba un poquito quieto el tema de los cuadros, pues porque realmente vender un cuadro no es tan fácil. Hay gente que tiene unas prioridades y eso lo entiende uno, entonces yo dije, bueno, ¿qué más puedo yo hacer que sea accesible? Entonces empecé a pintar, a customizar chaquetas, también empecé a hacer prendedores. Es lo que últimamente estoy haciendo, que son prendedores y bueno, y siento que me ha ido como más bien con esas cosas pequeñas que se están como moviendo mucho más por este tema pues tan especial. Y últimamente también estoy pintando cajitas, esta que tengo rosada es para aromáticas, puede uno echar lo que uno quiera y la otra es para empacar, bueno, cualquier cosa pues no hay ningún problema. Me encanta nuestro espacio aquí en Misión Posible, este lugar donde tenemos esta luz natural, que disfrutamos de esas mañanas deliciosas de Medellín, disfrutamos el frío como ayer y hoy por ejemplo este solicito agradable que nos hace sentir como en casa. Hoy está siendo un día hermoso, radiante. Y además de tener estos productos que son tan bonitos, tan llenos de color, cuando hablabas de los prendedores, quiero que mostremos, estos son los prendedores de Ananda. Estos son los prendedores, son tejidos a mano, mostacilla por mostacilla, los diseños son originales, tú no vas a encontrar en ninguna otra parte algo así, entonces bueno, son de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha calma y un prendedor más o menos me demoro un día haciéndolo, Alejandra, hablamos de los precios, ¿qué precio tienen por ejemplo estos precios? Ese vale 80 mil pesos, los que son más pequeños como ese que tienes tú en la otra mano, que es un gatito, ese vale 60 mil pesos. Increíble. Sí. Y yo te puedo enviar la foto que yo quiera para que me lo hagas. Ah, bueno, entonces yo lo que hago es inspirarme básicamente en los gatos, yo no hago el gato igual a como es en la vida real porque son básicamente inspiraciones, pero claro, si tu gato es amarillo y blanco, yo te puedo hacer el gatito emprendedor amarillo y blanco, con eso no hay ningún problema. Bueno, y hablemos de los cuadros, porque entonces tu iniciación fue con los cuadros, fue el cuadro de tu casa y comenzaste a decir, no, pues lo voy a hacer, pues definitivamente no haces un cuadro de la mascota tal cual, pero tomas la referencia de la mascota para que lo tengas, entonces hablemos de los tamaños y los precios, o si digamos haces inspiración de alguna foto para que la gente también pueda decorar sus hogares. De hecho, esta de estos dos gaticos es una foto que una cuñada me mandó y me dijo, mira, aleja a estos gatos como duermen de hermoso y es una foto real, y bueno, saqué pues como un pedazo de ahí, una idea y logré hacer ese, y para mí es de los cuadros más bonitos que yo he hecho. Pero entonces, bueno, yo también dije, no me puedo cerrar, no solamente puede ser gatos porque no a todo el mundo le gustan los gatos. Igual en estos días que estaba leyendo en un estudio decía que el 45% de los hogares en Colombia tienen mascotas, ahí hay una oportunidad muy grande, pero no solo puedo pintar mascotas, entonces, por ejemplo, el flamingo que ves atrás, ese también lo pinté hace poco, y tengo este de flores que también, igual siguen todos relacionados con la naturaleza, porque soy una amante de la naturaleza. Para ustedes que están en la casa como yo, que ya me quiero llevar esa caseta, esa chaqueta para mí, usarla todos los días, porque me encanta usar artículos que sean así, elaborados a mano, que tengan ese toquecito de amor, que yo lleve una chaqueta, o sea, una camisa, que diga, mire, esto lo hizo un artesano, lo hizo un artista antioqueño, y como yo, deben haber muchísimas personas en sus casas, entonces, para quienes quieran comprar esos artículos, redes sociales y teléfono. Bueno, el teléfono es 311-635-5837, y en Instagram me puede encontrar como Aleja y sus gatos. Aleja, muchísimas gracias por acompañarnos en Misión Posible. Para nosotros es una misión posible ayudar a todos los emprendedores de la ciudad, pero quiero resaltar que es un trabajo muchísimo más duro poder ayudarle a los artistas, que siempre lo han tenido muy difícil. Exactamente, sí, es un trabajo complejo, pero no imposible, o sea, tener un cuadro de esos tampoco es una misión imposible, es fácil llegar a las casas y que la gente los pueda adquirir, entonces, bueno, muy agradecida contigo por el espacio. Pero, sin dejar de reconocer que este trabajo vale, porque tienes dedicación, paciencia, además de todo el talento. Y amor, y mucho amor. Bueno, señorita, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Conoces a Fenalco Antioquia? Sí. Bueno. Hablamos con Fenalco Antioquia y le dijimos, miren, nuestros emprendedores están asustados, ellos tienen miedo, porque con todo lo que ha pasado, han tenido que cerrar sus puertas, dejando en sus negocios, en sus oficinas, todos sus sueños encerrados, sin poder vender sus productos. Ellos nos dijeron, les vamos a dar algunas recomendaciones y aquí están las recomendaciones que nos da el director de Fenalco Antioquia para todos nuestros emprendedores. Para todos esos emprendedores que nos ven por intermedio de Telemedellín y este programa Misión Posible, yo creo que el momento es inmejorable para buscar las oportunidades, para construir ese nuevo futuro que las situaciones de la crisis, de la pandemia mundial, pues nos presentan para todos ustedes. Realmente, los emprendedores, por tener esa capacidad de trabajo liviana, creo que tienen una maravillosa oportunidad de adaptarse muy rápido. El comercio necesita hoy soluciones de tecnología, necesita hoy soluciones que permitan visualizar los productos, necesita hoy soluciones que permitan ofrecer muy rápidamente los bienes y servicios que tenemos y que, por supuesto, los ciudadanos requieren. ¿Qué le recomendaría, como nos ha pedido Telemedellín? Telemedellín, simplemente tener una capacidad de adaptación muy rápida, tener una visión clara de cuáles son realmente esas nuevas necesidades del actual consumidor, porque hoy ese consumidor no es el mismo de febrero, no es el mismo ni siquiera de marzo, es ese nuevo consumidor que necesita seguridad, que necesita servicios livianos, no necesita servicios pesados, necesita servicios adaptables, necesita productos que le permitan tener una capacidad de consumo fácil, rápida y práctica. Entonces, pues nada, a pensar resilientemente, a pensar positivamente y, por supuesto, a ofrecer esas capacidades de desarrollo de bienes y servicios que hoy nuestros comerciantes de Frenalco Antioquia necesitan. Muchas gracias. Director, gracias por acompañarnos en Misión Posible y gracias por hacer parte de nuestra familia y por estar comprometido en reactivar económicamente nuestra ciudad. Llega nuestro segundo emprendimiento y es esto que tanto nos gusta a las mujeres, los accesorios, y es increíble ver el detalle de cada uno de estos artículos que ustedes hacen con tanto amor, Lina, bienvenida. Muchas gracias por permitirnos participar acá. Bueno, Luna Mar nace hace cinco años, elaboramos accesorios para la mujer que resaltan su belleza y la empoderan. Son accesorios elaborados 100% a mano, son elaborados tejidos pepita por pepita y son fabricados por más de 100 artesanos del departamento de Antioquia. Además de que estamos ayudando para que las mujeres se empoderen porque definitivamente cuando nos vemos bonitas, nos sentimos bonitas, eso impacta y tiene un impacto positivo en nuestras relaciones, en el trabajo, porque una mujer que se siente bien es una mujer empoderada. Además, este proyecto, este emprendimiento, apoya entonces a esas personas, a esas artesanos en todo el departamento. Sí, trabajamos con más de 100 mujeres, la mayoría son madres cabeza de hogar que pueden trabajar desde sus casas, entonces esto les permite cuidar a sus hijos o algún familiar. Y bueno, son ellas realmente las verdaderas artistas que elaboran todo esto porque son trabajos muy manuales, hay accesorios que se pueden demorar tres horas, cuatro horas en elaborarse y bueno, esperamos seguir creciendo y generando más empleo para apoyar a todas estas mujeres que elaboran los accesorios. Lina, vamos a cambiar un segundo de tema porque por aquí me dice el productor que ahorita no alcanzamos a decirlo, pero Alejandra Moreno del emprendimiento anterior dijo que a la primera persona que le escriba a sus redes sociales le va a regalar uno de los pines, entonces para que corran y le escriban a las redes sociales. Bueno, Lina, continuemos entonces hablando un poquito de los precios. Yo considero que es importante resaltar que este es un trabajo hecho a mano que tiene mucha dedicación, estas aretas son tuyas porque cuando llegué dije son divinas y las quiero llevar puestas en el programa precisamente por eso, porque cuando nos vemos bien, nos sentimos bien y lo mostramos y lo impactamos. Entonces, hablemos un poquito como de los precios de lo que tenemos acá. Bueno, realmente los precios de nuestros accesorios son súper asequibles. El precio promedio es de 50 mil pesos, no son accesorios costosos, sino que realmente buscamos es como vender más cantidad, más que ganar por artículo porque tenemos pues una mano de obra muy grande y tenemos una gran capacidad de producción. Digamos, esos que me muestras están alrededor de 40, 50 mil pesos, son muy económicos y por estar acá hemos activado un cupón de descuento. Nos pueden encontrar en la página web www.lunamar.co y utilizando el cupón Telemedellín pueden aplicar un 25% de descuento en toda la tienda. El cupón va a estar activo únicamente por 24 horas para que aprovechen. Es un descuentazo porque los productos son muy económicos, entonces para que ingresen ya y vean todos los productos que manejamos. Pero ya corriendo, además que en nuestras historias de Instagram, de Arroba Telemedellín, les dejamos todos los datos para que ustedes puedan ir y aprovechar estos descuentos que les damos en misión posible. Lina, vemos accesorios, aretas, pero también vemos estas diademas que además están supremamente de moda. Sí, están súper en tendencia, también son elaboradas a mano por nuestras artesanas, todo es un proceso de recamado, se hacen a mano, se tejen pues como las pepitas, utilizamos muranos, mostacillas, Shakiras. ¿Estas qué piedras son, por ejemplo, para que les mostremos a los televidentes? La mayoría son muranos y mostacillas checas. ¿Y el precio de esta? Está alrededor de 30 mil pesos. De 30 mil pesos, son muy económicas y accesibles para todas las personas y además aprovechando el 25% de descuento, pues creo que va a quedar muchísimo más económico. Es un súper descuento para que ingresen. ¿Qué más te cuento? También manejamos un modelo de ventas al por mayor para los emprendedores o las personas que quieran vender nuestros accesorios en sus empresas o en el círculo social, también lo pueden hacer. Pueden preguntarnos por el WhatsApp o en la página encuentran toda la información para que se animen a vender estos productos que son súper hermosos y se venden súper bien. Lina, tú eres muy joven. ¿Cuándo dices voy a ser emprendedora, me voy a empoderar y además voy a ayudar a 100 mujeres? O sea, un impacto social muy grande con este emprendimiento. Bueno, Lunamar nace en el 2015 cuando yo todavía estaba en la universidad. Pues ha sido un proceso de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Comenzamos la empresa con algo más de 50 mil pesos y en ese entonces vendíamos 20 productos al mes más o menos. Hoy tenemos capacidad de fabricar 5 mil, 6 mil unidades mensuales y bueno, ha sido un proceso de mucho trabajo pues para llegar hasta donde estamos. Y la idea es seguir creciendo y generar más empleo y seguir generando país. Si llega algún emprendedor que dice, yo los quiero tener allá pero tengo estos estilos específicos que quiero o esta la inspiración que quiero que comiencen a tejer, ¿se puede? También. También fabricamos para empresas que quieran tener sus propios diseños, también desarrollamos marca y fabricamos los productos que deseen. Ya que tenemos una mano de obra muy grande y que tienen mucha experiencia y saben hacer todo tipo de tejidos y accesorios. Entonces, miren, aquí hay varias oportunidades. Uno, para nuestros clientes o nuestros televidentes que quieren comprar tenemos el 25% de descuento. Además, tenemos para distribuir para todas las personas que en estos momentos se quedaron sin trabajo, que en estos momentos no saben qué hacer. Créanme que las mujeres siempre vamos a comprar unas aretas, siempre vamos a encontrar quién nos compre. Entonces, es una excelente oportunidad de negocio. Sí, es verdad. El accesorio es un complemento ideal para la mujer. El accesorio cambia el outfit completo de una pinta. Las mujeres pueden estarnos con un jean, una camiseta y se ponen unos accesorios súper llamativos que resalten como el rostro y ya la pinta cambia completamente. Y aprovechando que son accesorios muy bonitos, que realmente se ve el trabajo artesanal que tienen y toda la manualidad. Bueno, yo creo que es el trabajo de nuestros artesanos de resaltarlo porque estas mujeres que hoy son cabeza de familia que están viviendo de hacer unas aretas, es esa economía sostenible y solidaria que hemos invitado aquí en Misión Posible no solo para sacarlas a ustedes como emprendedores sino porque detrás de cada empresa hay una historia y hay una cantidad de personas que sobreviven de esto, de vender esos productos. Es verdad. Durante todo este tiempo hemos tratado de mantener a todas las personas trabajando a pesar de la situación económica y cómo está y la idea es seguir generando más empleo y apoyando a las artesanas que son las personas como más vulnerables y que al elaborar estas bellezas que realmente son obras de arte, no son accesorios, son obras de arte, esperamos que nos puedan apoyar, que ingresen a la página, vean todos los productos que tenemos que son muy bonitos y además son súper livianos, son súper grandes, maxeletes, pero no pesan en absoluto. Para nada. Entonces no se preocupen por el tema del peso que es como lo que más a veces preocupa. Bueno, Lina, ¿qué tal si escogemos unas areticas para que les regalemos a una de las personas, a la primera que te escriban en redes sociales? Claro que sí. A ver, la escogemos. ¿Cuál? ¿Cuál escogemos? A ver, una que sea como que vamos a poner a nuestra sonrisa que nos escoja. ¿Cuál escogemos? Por favor. Estas. ¿Sí? Estas. La primera persona, la primera persona, miren, no solo mujeres, porque los hombres también le pueden regalar a las novias. Qué mayor detalle que en estos tiempos que hemos estado separados llegarle a su novia con unas aretas. Entonces, la primera persona que le escriba a ella en sus redes sociales se va a llevar estas aretas. Así que, corran. Claro que sí. Señorita, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. las redes sociales, el teléfono para que se contacten contigo. Claro que sí. Estamos en Instagram como lunamaraccesorios. El teléfono es 311-642-9662 y en la página web www.lunamar.co. Bueno, Lina, muchísimas gracias por acompañarnos. En este momento vamos a ir a un pequeño corte institucional. Es muy pequeñito, pero lo que viene es muy, muy, muy interesante y no se pueden despegar de aquí de Misión Posible. Muchas gracias. Estás viendo Misión Posible. Bueno, continuamos en Misión Posible y aquí les damos todos esos tips, esos requerimientos que tenemos como empresarios para salir adelante y cumplir con todos los requisitos del Estado. Recuerde que la matrícula mercantil se debe actualizar cada año dentro de los tiempos estipulados por la Cámara de Comercio. Al actualizarla, usted está generando credibilidad, sus clientes están confiados de que usted es una persona que está en esos momentos cumpliendo, no solamente con tener Cámara de Comercio, sino también que está cumpliendo con todos los requerimientos estipulados por las instituciones. Al actualizar, usted está generando credibilidad y a la hora de solicitar un crédito o postularse a una convocatoria pública, el registro mercantil es indispensable. Recuerde que si usted no actualiza cada año su matrícula mercantil, puede generarle una sanción de hasta más de 13 millones de pesos. Así que, señores juiciosos con la Cámara de Comercio, además porque en la Cámara nos dan muchas ayudas adicionales para salir adelante y poder enfrentar todas estas crisis. Bueno, nuestro tercer emprendimiento ya aquí es Misión Posible y este hombre, o sea, desde que yo me puse en contacto con él, uno nota ese amor por la empresa, ese amor por el emprendimiento. David, por eso estoy encantada de que estés acompañándonos el día de hoy. Bienvenido. Muy buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? Tardes mañana, señor, todavía. ¿Sabes? Hasta mañana, ¿cierto que sí? Sí, yo creo que ya voy muy adelante. Sí. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por empezar a los emprendedores antioqueños y por reactivar la economía. Que estén bien. Bueno, cuéntanos por favor en estos momentos qué productos hacen parte de Integrales Vive. Bueno, Dani, un amplio portafolio de productos, tenemos 28 referencias, tres líneas de productos, pueden encontrar productos sin azúcar, aptos para diabéticos o personas que tengan una dieta un poco más estricta, productos sin gluten para los celíacos o personas que están tratando de evitar arenas procedentes que tengan trazas de gluten. Tenemos línea de productos aptos para veganos, un amplio portafolio, también tenemos snacks para que la gente pueda llevar a su oficina, al colegio, a la universidad, practicidad y poder llevar nutrición, buen sabor a cualquier lugar que nos desplacemos. Entonces, el portafolio Integrales Vive es bastante amplio y pues son productos que ayudan a que tengas una sensación de llenura prolongada. Entonces, no vas a estar mecateando a toda hora pues cositas que vayan como acumulando y acumulando calorías. Bueno, además que son saludables porque son productos integrales que van a ayudar a que tu salud esté bien estable. Por ejemplo, yo, que soy tan descuidada con el tema de los alimentos porque vivo corriendo todo el día, a veces no tengo nada en el bolso, soy partida del hambre. Entonces, estos artículos o estos alimentos me pueden ayudar en esos momentos donde no he podido almorzar, no he podido de pronto cenar. Es correcto, Dani, lo que tú dices son productos prácticos, puedes llevarlos a cualquier lugar. Entonces, es un producto que se presta como para hacer un complemento de una dieta balanceada, de una dieta equilibrada. Además, que puedes encontrarlos a través de muchos canales de distribución ya que pues tienes en tus manos este, por ejemplo, es el pan multicereal. Tiene manilla, conjolí, coco, linaza y avena. Dios mío, todos los cereales. Es un pan que tiene cinco semillas y cereales. No solamente está cubierto con estas cinco semillas y cereales, sino que también en su interior, cuando la masa está cruda, se le va a hacer una caneca repleta de estos cereales. Entonces, en cada mordisco vas a sentir esa crocancia del maní, de la conjolí o de cualquiera de estos otros cereales que te he estado contando. David, mencionemos un poco de 28 productos, pero ¿qué son? El pan y ¿qué más tenemos? Súper, Dani. Mira, tenemos tres, cuatro productos, panes, tortas y galletas. Estas cuatro referencias y tostadas también, que es una nueva línea que estamos sacando. Estas cuatro referencias la gente las puede encontrar a través de las tres líneas, sin gluten, sin azúcar y endulzado con panela. Esa que tú tienes en tus manos, por ejemplo, es nuestro producto estrella, qué casualidad, porque es la torta de banano con granola. La torta de banano con granola es el producto que más horneamos en integrales vive, es un producto de muy buen sabor, tiene 100% banano, criollo, no tiene saborizante, nosotros utilizamos productos libres de transformación genética, productos aptos para veganos y muy nutritivos. todos estos son endulzados con panela. Esa línea es endulzada con panela, así es, la línea de chocolate también, la línea de sin gluten, me gustaría contar un poco. Momento, usted me habló de pan de chocolate, señor, pero cómo ha sido porque no había dicho, a ver, mostremos esto. Dani, mira. Porque además usted y yo hablamos, dijimos que este pan de chocolate puede ser suyo para que usted conozca la marca de David, integrales vive y de todo su tipo de trabajo, así que el primero que vaya ya a las redes sociales de David que van a aparecer en estos momentos en pantalla y le escriba un mensaje y diga, soy televidente de misión posible, le van a regalar este pan. Súper, así vamos a hacerlo, es correcto y me gustaría compartirle a toda la audiencia, a todos los televidentes y a ti que Integrales vive es un emprendimiento familiar, aquí estamos mi mamá, mi hermano y yo y generamos pues 11 empleos directos, entonces muy contentos de poder estar aportando a la calidad de vida de muchas personas por lo menos pues de 11 aspiramos obviamente creciendo y poder impactar las vidas de otras familias, por ahora somos 11. David, aquí hablamos de que ustedes venden un producto que si yo lo quiero los puedo llamar a ustedes directamente, pero además me imagino que como nuestra familia de misión posible es tan grande para aquellas personas que quieran distribuir tus productos también se pueden contactar. Sí, claro, si algún comercializador, algún supermercado, tienda saludable nos está escuchando puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales que van a estar apareciendo en el pie de la pantalla, arroba integrales vive, nos pueden encontrar en supermercados euro, en los mercados saludables más importantes. mencionar más hasta ahí, ¿cómo así? Un momentico, a ver, ¿qué entonces teníamos? Las tostadas, son productos naturales, integrales, que van a jugar nuestra salud, hablemos de precios más o menos. Bueno, nuestros productos pueden encontrar, oscilan entre los 2.500 pesos y los 14.000 pesos, en ese rango encuentran nuestros productos, en nuestra página web si nos pueden comprar, allí tenemos carrito de compras online en donde pueden comprar los productos y vamos a tener un descuento para toda la audiencia y todos los televidentes de Telemedellín, pueden conseguir nuestros productos con un descuento del 30% solamente si nos escriben a través de las redes sociales, Instagram o Facebook o nos llaman al teléfono celular que apareció al pie de página y les vamos a dar un descuento del 30% solamente si dicen la palabra clave de familia vive, familia vive. Listo, familia vive con misión posible, muchísimas gracias David por acompañarnos en las redes sociales y los teléfonos. Redes sociales arroba integrales vive, el teléfono celular es 300-393-7175 y el teléfono vivo es 332-7150. Gracias integrales vive por acompañarnos, cada vez esta familia de misión posible es más grande, quiero felicitar a todos nuestros emprendedores porque han cumplido con todos esos requisitos. Juan David, posteó su invitación en el programa en redes sociales, luego nos escribió a WhatsApp y por ese medio fue que nos pusimos en contacto, así mismo fue Alejandra, así mismo fue Lunamar, así que gracias, gracias por creer en Telemedellín y en este proyecto. Quiero agradecerles también a ustedes por acompañarnos y por supuesto recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, así que mañana los esperamos y además les recordamos que mañana está el día bomba porque llegamos a Direct TV, sí señores, Canal 151, Telemedellín porque juntos nos vemos mejor. Chao, chao y aquí los vamos a dejar con un tip que nos envían desde Créame, un tip para sobrevivir a todo esto de la pandemia y de la crisis económica para que nuestros emprendimientos puedan seguir vivos, seguir llenándonos de inspiración y por supuesto ustedes puedan seguir creando sus productos con mucha paz. Chau, chao, 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 chao. Hoy tienes que recordar más que nunca y vivir también el propósito superior que ha inspirado tu empresa y tu negocio por todo este tiempo, aquello que te hizo iniciar, aquello que te hizo durante todo el tiempo que has vivido continuar con tu empresa. Chau, chao, 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 chao. Chau.